Bueno, aquí vengo con otro nuevo video, mostrándoles donde ya llegué al lugar donde están los árboles sembrados. Como ven ustedes, aquí les voy a demostrar. Miren, estos arbolitos ya fueron vendidos, miren, aquí los arrancaron. Luego van creciendo estos palitos, miren, rectecitos. Por eso a la gente le gusta, miren, porque están bien rectecitos los arbolitos. Y aquí es donde venden madera. Toda esta madera que ven ustedes, todos esos árboles así que ven ustedes, ricos de dientes a la brisa. Todos esos árboles que ustedes ven, esos cuando ya llegan a un estado de grueso los venden. Y ahorita, ahorita, así como están estos, sirven para hacer una ramada. Sí, una ramada. Por eso los dejan que engrecen y aquí regañan que vengan a cortar. Se le pide permiso al señor para comprarlo y meten carreta y luego se lo llevan. Porque ven, está fuerte el sol, pero aquí no hay sombra, señor. Aquí es como el desierto. Miren, los árboles están todos deshojados. ¿Ven? Como ven ustedes, los árboles están botando la hoja. No hay sombra. Ahora sí, ¿ves? Todo está pelón. Los árboles todos han botado la hoja. Y hay bastantes árboles, miren. Pero cuando ya ellos, y están verdes. Pero la cosa aquí así es. Que en este tiempo, los árboles todos botan las hojitas, miren. ¿Ves? Quedan todos bien chirrionudos. Pero no se secan. Ya es el costumbre. O sea que ya botaron toda la hoja. Y luego les va a venir el retoño. Y eso es bien bonito. Uy, si más me cansa. Es bien bonito. Cuando ya todos los árboles están bien vestidos. ¿Vieran qué bello se siente aquí? Una brisa. Una cosa bien rica, bien fresco. Rico se siente acá. Pero ahorita, no, ahorita todo está bien chirrionudo, miren. Miren. Todos los árboles es que han quedado sin hoja. Porque es el tiempo que ellos botan las hojitas. Y esta madera también yo creo que la venden. Sirve como para horcones. De casa, ¿verdad? Todo esto venden ellos, miren. Y pues aquí les ando mostrándoles este lindo lugar. Donde a veces la gente viene a traer madera. A comprar la madera para hacer sus ramadas. Ramadas para poner leña. Para meter leña. Para, en fin, para muchas cosas, ¿verdad? O también para hacerle ramado a los animalitos. Bueno, porque a los animalitos se les hace ramada. En el invierno. Mayormente a los tunquitos. A ellos se les hace ramadita porque. Pues sí, para que les llegue el agua más diferente. Pero miren cómo está aquí el chirrionudo. Todo está seco. Pero no es que esté seco, seco de todo. Sino que es el tiempo que todo está aquí, todo seco. Todos los árboles están bien deshojados. Pero así es todo el tiempo. Todo el tiempo. Es raro y contar del árbol que las hojitas no las boten en estos tiempos de verano. Pero mayormente hoy es febrero, marzo, abril. Son tres meses. Tres meses duros. De calor. Y de que los árboles se botan su hojita. Ya en mayo ya empiezan las tormentas. Y empieza a llover. Empiezan a revestirse. Ellos se miran bien bonitos. Entonces les voy a venir a enseñar cuando ellos ya estén bien vestiditos. Para que vean ustedes cómo es acá. Miren. Este árbol ya lo cortaron también. Han quedado todos los protones. Pero miren qué chulada de varitas hay. No, yo voy a decidir no comprar una. Pero ¿y para qué, verdad? No tengo ni animales. Hoy no tengo gallinas, señora. Hoy no tengo nada. Porque ya me decepcioné que la vez pasada todos se me murieron. Y quedé decepcionada. Ya no tengo animales. Me decepcioné de una manera tan... Ustedes vieran. Esto es triste que yo se me murieron como 40 animales hermosos. Unos pollos. Una señora que me había vendido unos huevos de una gallina bien hermosa. Pollos hermosos. Fueron los primeros que me murieron. Desde entonces ya no quise criar animales yo. Tuve una mancuerna de tunchitos también. Pero ¿qué cuesta eso? Estarles cociendo la comida. Yo les daba soya. Les daba para que engordaran luego. Me dieron unos mis centavos bonitos. No digo que no. Pero mucho cuento. Esto es duro, crean. Eso es más los tunchos. Los pollos no. Porque uno de los pollos solo les tira el maíz y ya. ¿Vean? Que es más fácil. Pero los tunchos no. Si eso quiere, cuido. No puede salir uno. Porque si uno sale, la mala suerte los haya ahorcado. O los haya ahogado. En fin. El tuncho es más complicado que el pollo. En el pollo no. Porque solo se les deja el maíz y el agua. Llegan a comer y se van de vuelta. Pero si hay que estar pendiente cuando ellos están. Las gallinas están echadas. Más que los huevitos nazcan. Que no se ahoguen dentro del cascarón los pollitos. Porque hay pollitos que se mueren y no alcanzan a picar. Pero como ven ustedes aquí. He llegado a una gran sombra. Ay, qué rico. Miren. Tiene mango ya este palo. Ah, no hombre. Este palo ya va a tirar los mangos al suelo. Y está cargadísimo. Miren. Como ven ustedes. Ahí están los manguitos. Sí tiene bastantes mangos. Qué barbaridad. Ay, pero el norte los está botando. Miren. Ahí está otro. Están los mangos. No hombre. Yo voy a venir a cortar mangos cuando ya estén sazones. Ay, qué rico. Este vientecito. Sabroso. Quizá voy a descansar un rato, señores. Voy a descansar un rato. Para seguir caminando en esta soledad. Miren. Adónde me encuentro. Y yo soy feliz en estos grandes potreros. Ay, qué hermosura. Qué ricura. Pero como lo ven ustedes. Miren. Ahí está. Hola, hola. Aquí estoy. Miren. Descansando. Vamos a echarme un poquito de agua. Miren. Cargo mi agüita. ¿Ve? Cargo mi agua. Para tomar. Ya me lo voy a empezar a tomar. Miren. Ahí les estoy enseñando. Toditito. Todo, todo. Lo que es. Y aquí estoy con ustedes. Miren. Bendiciones a todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y aquí estoy sola. Como ven. Miren. Con este lindo. Esta linda sombra. Estoy disfrutando la sombra. Y el viento que me está dando. Qué felicidad. Sí, soy feliz, señores. Soy feliz. Rico. Rico. Deciente. Riquísimo. Qué rico este norte. No. Ni ganas de irme. Me dan. Aquí me voy a quedar hasta las 5 de la tarde. Quizás. Aquí estoy descansando. Como ven ustedes. El ratito. Voy a descansar un rato. Para seguir caminando. Y enseñándole todo. Lo que está alrededor. Miren dónde estoy. Ven. Ahí. Todo lo que me rodea. Miren. La soledad. Esta se llama soledad. Pero es divino. Este nortecito. Que está haciendo. Miren. Ven. Se mira precioso. Bien lindo. Se ve, señores. Pero ahorita quizás me voy a tomar un mitralito de agua. Como les digo. Miren. Aquí tengo la agüita. Esta. Bueno. La dejo donde quiera que yo. Ande. Siempre tomo mi agua. Señores. Por el motivo de que el sol está fuerte. Y hay que tomar líquido. Pues aquí estamos. Aquí estoy. Más bien. No estamos. Y no que estoy. Porque yo solita. Estoy disfrutando el aire. Puro. Bajo esta gran sombra de este gran árbol. Miren. Que lindo. Miren. Esta es una riqueza que nosotros tenemos en El Salvador. Miren. No, hombre. Si esto es venir a disfrutar la vida en los campos. Es lo más bello que puede haber. Aquí solo los pajaritos cantan nomás. Ellos me acompañan. Y nuestro padre Diosito. Diosito. Y nuestra madre santísima. Y los pajaritos. Que ahí siempre andan cantando. Miren. A ver si no me pierdo en esas vereras, señores. Porque ya tengo días. Tengo cruzadas las vereras. Y yo no me acuerdo bien bien por dónde es. Pero que voy a dar. Voy a llegar a la casa. Voy a llegar. En que sea a las 8 de la noche. Pero voy a llegar. ¿Verdad? Porque la verdad de las cosas. Creo que la verera se perdió. Pero voy a ver por dónde paso. Y me voy a tirar por todos los potreros ahí. Por todas las partes donde hayan hace milpas. Para poder llegar a la casa. Y espero que este video les guste. Y saluditos y bendiciones a todos. A la niña Abby. A don Ramón. A don José Eduardo. A don Minor. A la niña Fidelina. Dios la bendiga. Y a la niña Yolandita. A la niña por ahí. Quienes los saludan pues. Y los dan comentarios. Pues saluditos a todos. Porque el sol me está asustando la mente señores. El sol me ha cosido todo el cerebro. Así que ya no me acuerdo de mucho. Pero bien a todititos. Que no se me queda ni uno. Saluditos y bendiciones a todos.